Hola amigos, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien, miren mi hermosa cocina, ya no voy a dejar de hablar de mi cocina, este día es la boda de mi suegra, el gran día llegó, estamos muy emocionados, muy contentos y les voy a grabar para que vean todo y bien bonito y bien hermoso, ¿verdad? ¿verdad? dile, hola bienvenidos, dile, hola amigos, aquí sé, quédense aquí, dile hola mis amigos, hola amigos, ¿cómo estamos? ¿se va a casar tu hija? ay que bueno, pues ya estoy listos amigos, ya nos vamos, miren que bonito quedó mi maquillaje, me lo hizo mi sobrina y este es mi vestido, ya nos vamos. Pues ya llegamos a la iglesia, estamos esperando a los novios y a los demás que ya vienen, aquí está mi princesa, mi príncipe, Luca, Luca diga hi, hi, diles. Qué guapo viene. Tienen que esperar, yo creo que lleguen. No, no sé, creo que le van a abrir la puerta, no sé, creo que van a grabar, ahí vienen los novios, ahí vienen malicia papi, maco. Qué bonita mi suegra, hermosa. Espérate, no, todavía no, qué bonita. La tiene que cargar, eh. Qué hermosa mi suegra. Quiero que yo he hecho mi papi. ¡Vamos! pues aquí andamos tomando a nosotros con mis suegros todos ahí está mi mami hola ahora sí mirándome a mí todos una, dos, tres Allison está cheese Allison que vivan los novios que vivan los novios es inolvidable para los nietos aquí vamos para la fiesta pero voy a ir a mi casa primero agarrar unos zapatos y ya después voy a la casa voy a la fiesta mi guapo va manejando y ahora andamos el otro día me tocó un montón de días un montón como dos días ya es más fácil para mí miren qué hermosa luna está bien bella esta luna hoy estamos por las montañas en el lago bien lejos de la casa en el lago mismo qué cosa más hermosa qué bonito qué más ya viste qué bonito tus papás amor qué bonito qué bonito mi mato mi maldición miren qué bonito está este lugar qué bonito se ve ¿vale? no 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 ¿por qué? ¿por qué? qué bonito se ve aquí ¿ya viste? ¿qué? a comer a comer a comer Rafa ¿no trajeron pan? no no ¿no viene con pan? no 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 50 años de casados 50 años de casados buenas noches no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dile. Dile, denle like. 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 Y prendan la campanita. Dile gracias por vernos. Dile gracias por vernos. Bye. Muchas gracias por vernos. Espero que les ha gustado mucho me gusta este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Y denle like. Bye. 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 Bye.